Había una vez un osito llamado Bubu. Desde bien pequeño creció en cautividad junto a su familia y él no entendía el por qué. Lo único que quería hacer era conocer mundo y hablar con todos los animales. Continuamente le decía a su mamá que cuándo podrían irse de vacaciones, a lo que ella le insistía que jamás porque su oficio era divertir a la gente. Bubu era muy astuto así que durante días estuvo observando cuando les ponían la comida, cuando limpiaban la jaula para así poder escapar. Una mañana cualquiera se hizo el enfermo y así aprovechó el momento para que le llevaran a la enfermería y poder irse. Por fin, cuántos edificios, a partir de ahora va a comenzar mi aventura, dijo Bubu sorprendido. No sabía nada así que empezó a investigar y lo primero que se encontró fue una pequeña mariposa muy simpática. Hola, mi nombre es Lili y voy volando por todas las ciudades en busca de amigos. Durante un rato estuvieron hablando y Lili le explicó cómo funcionaba el mundo exterior. Lo que más le sorprendió a Bubu es que hay que pagar con dinero todo lo que hagas, qué locura, dijo enfadado. Así que durante muchos meses estuvo trabajando vendiendo helados en la playa para poder pagar su primer viaje a París. Pero antes quería saber la cultura de su país, así que fue al templo del cielo en Pekín y se recorrió la muralla china. Durante el viaje de la muralla conoció a muchísimos animales, flores y bonitos paisajes. La primera noche durante el recorrido pudo quedarse en un pequeño hostal para así poder descansar y coger fuerzas. La mañana siguiente amaneció un poco nublado pero él siguió su camino. Llevaba seis horas andando y de golpe empezó a llover y encima estaba anocheciendo con lo cual tenía que hacer algo para poder descansar. Encontró una pequeña esplanada con un gran campo de bambú al fondo así que con sus habilidades pudo hacerse una pequeña cabaña. Hacía mucho frío así que intentó hacer una hoguera con tan mala suerte que una chispa cayó en su pata haciéndole una pequeña quemadura. Menos mal que cerca había un riachuelo y pudo echarse agua para aliviar la herida. Ya se había calmado así que decidió cenar bambú e irse a dormir. Ya solo quedaba un día de aventura por la muralla antes de volver a trabajar así que lo aprovechó al máximo. Siguió trabajando durante tres meses más para poder viajar a París. Llegó el momento y en el avión reflexionó sobre estos meses atrás de lo que costaban las cosas y que no es tan fácil hacer tus sueños realidad. Una vez en París pudo descubrir nuevos monumentos y después seguir trabajando allí en un restaurante para ahorrar para su siguiente destino que era España. Tenía muchas ganas de descubrir sus playas y su gastronomía. A partir de aquí fue trabajando en cada sitio que visitaba para poder ir conociendo más mundo.